¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Viernes. Circo, maroma y teatro. El Palacio de la Pelota. El 10 de mayo de 1929 fue inaugurado el llamado Palacio de la Pelota, mejor conocido como Frontón México. Construcción estilo Art Deco, ubicado junto a la estructura inconclusa de lo que, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, estaba destinado a ser el nuevo Palacio Legislativo, y que en 1938 fue concluido no como sede del Congreso de la Unión, sino como monumento a la Revolución. El juego de pelota vasca estaba presente en la mayoría de los mexicanos desde el tiempo de la colonia. Era una de las distracciones más socorridas por los comerciantes españoles que tenían autorización para apostar. Con el tiempo alcanzó popularidad y era posible ver a los diferentes estratos sociales reunidos en torno a los encuentros. Al finalizar el periodo virreinal, existía una cancha para practicar lo que era conocida como la de San Camilo. En 1929, a nadie resultó extraño que el juego de pelota vasca, en sus diferentes modalidades, paleta, jayalay, remonte, paleta, goma maciza, tuviera una sede tan espectacular como el edificio de la Plaza de la República. El gusto por el juego de pelota había logrado traspasar las distintas épocas y las peores circunstancias, y el Frontal México abrió sus puertas en una nueva era de paz y estabilidad. Además de los encuentros pelotarios, con su consiguiente cruce de apuestas que hacía más emocionante cada partido, el Frontal México también abrió sus puertas para otro tipo de eventos, como campeonatos de artes marciales o de boxe. Pero quizás uno de los más importantes, que nada tenía que ver con el deporte, pero sí con la política, fue la fundación en septiembre de 1939 del Partido Acción Nacional, que estuvo encabezada por Manuel Gómez Morín. El Frontal México cerró sus puertas el 2 de octubre de 1996 por deudas y problemas sindicales. Y circo, maroma y teatro. 365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. 365 días para conocer la historia de México.